con esta información, a continuación. Está Andrea, ya está ahí con nosotros. Bueno, gracias Andrea por recibirnos. Buen día, un placer saludarla. ¿Cómo está usted? Yo también. Un placer también. Pero, la escuchamos bien, ¿no, Andrea? O yo tengo una dificultad, o es mío. Le pregunto a la producción para saber si podemos avanzar con el diálogo con ella. A ver ahí si me escucha, Andrea. Me está escuchando bien, ¿no? Sí, yo lo escucho perfectamente. ¿Usted me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahí mejoró contundentemente. Bueno, la pregunta inicial y lógica es, ¿qué es la legionela? Queremos hablar de este tema y queremos que usted nos cuente, en definitiva. Bueno, hay muchas familias, muchos papás que nos miran a esta hora. Si usted nos podría dar algunos detalles al respecto. Bueno, la legionela es un vacilo gran negativo que coloniza el agua dulce, ¿no? Puede producir enfermedades en los seres humanos que se transmite a través de la inhalación de aerosoles del agua. Puede producir dos tipos de enfermedad, fundamentalmente. Una es la enfermedad de los legionarios, que se manifiesta como una neumonía, una neumonía con fiebre, con dolor torácico, con tos, que puede tener algunas manifestaciones extrapulmonares, que no es lo habitual, o lo que se llama enfermedad de Pontiac, que es un síndrome gripal de tipo gripal, con una incubación corta de horas a cuatro días. La enfermedad de los legionarios tiene una incubación de 14 días, aproximadamente. Y el síndrome de febril de Pontiac tiene la sintomatología de un síndrome gripal inespecífico, con fiebre, dolor de cuerpo, etc. La enfermedad en general no se transmite de persona a persona, sino que se transmite de una fuente natural, que es el agua, que suele tener algunas condiciones para que este agua crezca, que es, por ejemplo, cuando la temperatura del agua caliente está a temperatura de confort de menos de 60 grados, o cuando hay alguna disminución de la cantidad de clorón necesaria en el agua. Fundamentalmente no todas las personas pueden contraer la enfermedad, es más frecuente en las personas que tienen, en los adultos sobre todo, en las personas que tienen, por ejemplo, EPOC, que es una enfermedad obstructiva, que tienen dificultad para respirar, en los inmunos comprometidos, en los diabéticos, por ejemplo, no es frecuente en la población sin factores de riesgo. Andrea, consulta, ¿qué le hago? Lo de este niño de 13 años que está internado en el hospital Humberto Noti, ¿nos llama la atención por lo poco frecuente de la enfermedad, o es quizás más frecuente de lo que uno supone? Es una enfermedad que tiene un subregistro porque es difícil de diagnosticar, sin embargo, en los hospitales hay algunos protocolos para poderla diagnosticar. Se diagnostica a través de un cultivo, es una enfermedad, una bacteria fastidiosa, es difícil de cultivar, o a través de PCR. En el caso de este niño, se hizo el diagnóstico a través de PCR, de una muestra de la vía respiratoria baja, el niño tenía una neumonía, y tenía muchos factores de riesgo, con lo cual tenía predisposición para esta enfermedad. Cuando se diagnostican este tipo de casos, se hace una búsqueda para ver si hay algún otro caso dentro de la institución que no hemos encontrado. La verdad que se ha trabajado muy bien en el hospital, a través de lo que se llama el programa de control de infecciones, y se hace una búsqueda ambiental para determinar si las condiciones de crecimiento de lesionera dentro del agua se pueden mirar, digamos. Entonces, se hacen dos cosas importantes para mitigar el crecimiento de la lesionera en el agua, que es mantener los niveles de cloro necesarios para que no crezca, y mantener una temperatura adecuada. Esas medidas se han tomado dentro del hospital y se han concluido las primeras medidas y, digamos, no se han encontrado ningún otro caso dentro del hospital. ¿Este niño llegó contagiado al hospital? Bueno, en realidad se determina que de acuerdo al periodo de incubación de la enfermedad, si el periodo de incubación es de hasta 14 días. Entonces, se observa si la persona ha estado en esos 14 días dentro del hospital o ha estado en la comunidad. Este niño había estado dentro del hospital. Por eso es que se hacen todas las medidas necesarias para determinar si hay algún otro caso dentro del hospital y para mitigar el crecimiento de la lesionera. Ahora, Andrea, uno supone que en el hospital hay agua potable, ¿no? Pienso en mi casa, por ejemplo, o en la de cualquiera que nos está mirando. Nos llama por eso la atención justamente este contagio porque sería intrahospitalario. ¿Qué medidas de cuidado, cómo controlar? Usted dice controlar el tema del cloro en el agua, pero, qué sé yo, uno en la casa confía obviamente en la calidad del agua que recibe por la red y después a la hora de hervirla o de tomar algo en general, bueno, digo, no sé si todos tienen esta precaución que usted nos manifiesta, ¿no? como medida de control poder observar la calidad del agua. Es poco probable que en el domicilio las personas se contagien si no tienen alguna situación de las que he comentado que hagan que sean más susceptibles a contagiarse. Así que, digamos, en eso tranquilidad. Segundo, en los hospitales se trabaja con lo que se llama plan de gestión de agua para tratar de mitigar estos riesgos, se hacen controles habituales y cuando aparece un caso se toman estas medidas de mitigación que son las que les comentaba, o sea, aumentar la temperatura del agua caliente por un tiempo o aumentar la cloración en forma bastante interesante, intensa, que después se hace la purga del sistema de las cañerías, la limpieza de las cañerías, porque cada tanto, digamos, se puede producir por la corrosión de las cañerías condiciones que son facilitadoras para el crecimiento de la alegría. Pero esto es algo habitual que se hace en los edificios. Lo último, Andrea, le consulto por las consecuencias que puede tener esta enfermedad. Bueno, es una enfermedad que, digamos, de acuerdo al tipo de huésped y de acuerdo al grado de contaminación que tenga, puede provocar brotes, por eso es que estamos trabajando activamente y detectando si hay nuevos casos y puede tener distintas marchas. En el caso de cuando se toman las medidas en forma muy temprana, habitualmente se logra controlar la situación y no hay otros casos. Por eso es tan importante la sospecha precoz, una enfermedad de notificación obligatoria que obliga a la notificación de estos casos en 24 horas porque se deben tomar estas medidas que comente de forma temprana para evitar aparición de nuevos casos. Andrea, le agradecemos mucho el contacto.